Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal del Instituto Juan de Mariana y en esta ocasión nos va a honrar con su presencia don Luis Espinoza Godet que es profesor de economía, miembro del Instituto Juan de Mariana desde hace muchos años, asiduo de todas las universidades de verano y ya es un miembro más de esta casa pero sí que me hubiera gustado que estuviera en otras circunstancias porque estas no son demasiado buenas o halagüeñas pero en todo caso es un placer tenerte aquí Luis y vamos a empezar un poco a hablar sobre evidentemente el tema de Ecuador porque como todos sabéis Luis Espinoza vive en Ecuador, reside allí, trabaja allí y hace una semana tuvimos noticias en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación de esos traumáticos eventos que todos vimos, de narcos asesinando de manera cruenta totalmente a personas, a funcionarios de las misiones, asaltando colegios e institutos de niños, imágenes absolutamente terribles y que nos traumatizarán a todos porque todo lo que pasa en Hispanoamérica aquí en España pues llega y tenemos una conexión especial como es evidente. Entonces para ponerlos un poco en contexto, puedes hacernos Luis un resumen de lo que pasó, cuáles son las causas principales por las que ocurrió eso, está en Ecuador en una guerra civil o cuál es la situación ahora mismo en Ecuador. Buenas, muchísimas gracias Juan por la entrevista y por invitarme, la verdad que sí que me siento como en casa en el Juan de Mariana y la verdad es que creo que esto es parte de lo que es el mundo de las ideas. Está bien las entrevistas o los comentarios en profundidad que tratan sobre qué es el alismo, el dinero, etcétera, etcétera, pero también hay que entender la realidad en una mano, ¿no? Tenemos que intentar comprender el mundo que vivimos y la coyuntura, la actualidad nos come porque es parte de lo que tenemos que intentar comprender. Ahora, lo que ha ocurrido en Ecuador es bastante sorprendente visto desde fuera porque Ecuador ha sido históricamente el país más pacífico de los más pacíficos de América Latina. Ecuador era dentro de lo que era América Latina y hemos llegado a tener 5 muertos por cada 100.000 habitantes que era relativamente en niveles, podríamos decir, casi europeos. Bueno, Europa está en torno a 3, pero bueno, casi, ¿no? Sin embargo, Ecuador en 2023 cerró con 45, que eran probablemente muertos por 1.000 habitantes, que eran 100.000 habitantes, que es probablemente el dato mayor de toda América Latina. Así que se ha pasado el taso de 6 años de manera bastante radical de estar en un límite al otro. Y ahí hay muchas cosas que hay que entender y que algunas de ellas son un reto para el liberalismo. Por un lado, evidentemente, esta es el narcodelincuencia que viene sobre todo de los narcos y que viene sobre todo de que Ecuador ha pasado de ser un lugar muy importante para los narcos. En Colombia casi se gana la guerra a los narcos, se está venciendo. Entonces, se han trasladado muchos de ellos a Ecuador. Ecuador era un lugar de tránsito, ahora ya es de producción, ya empieza a tener más niveles. Era una especie de el propio oasis de los propios narcotraficantes. Es decir, había violencia en otros lados, pero ellos venían aquí más pacífico. Y ya no, ya es el lugar. Eso ha influido bastante. También el fracaso de las estructuras del Estado, el fracaso de las estructuras familiares, la falta de empleo y crecimiento económico. Todo eso genera un caldo de cultivo que el pasado, la semana pasada, a inicios de enero del 2024, estalló. Estalló y estalló de manera bastante sorprendente, porque aunque ya veíamos venir que se veía de aquella manera, también es verdad que no creíamos que las bandas delictivas tenían tal capacidad de coordinación y de organización como demostraron en un día. También es verdad que lo demostraron un día y que después de eso no han sido capaces de replicar. Y también es verdad que probablemente se fue el pico de la violencia que son capaces de hacer a día de hoy. Ya veremos si en el futuro se fortalecen o debilitan. Luego fue un estallido. Luego actuó el Estado. Se declaró el Estado de guerra interna. Claro que quiero poner esto un poco entre paréntesis. Es decir, sí que yo hablo de que en Ecuador estamos en guerra, pero esto no es la guerra de Ucrania. Es decir, no es una guerra o no es la guerra como los peores años. Esto es un conflicto interno donde hay violencia ejercida por las bandas delictivas, pero que evidentemente su capacidad de potencia, el número de miembros que tiene, no es un ejército. Es otra cosa. Son delincuentes, violencia delincuentes, pero evidentemente que hay que combatir. Hay que combatir porque sí amedrentan a la población, sí que utilizan el terrorismo para amedrentar a la población y sí que quieren, a través del terror y de la violencia, conseguir fines políticos y conseguir sus propios objetivos. Y estas bandas de narcos que antes has comentado, yo he escuchado que algunas vienen de Colombia, otras muchas vienen de México, y ¿cuál es el caldo de cultivo de estas bandas de narcos? ¿Por qué han venido al país de Ecuador? ¿Cuáles son las causas de que estén tan cómodas en ese sitio? Y si es un posible caldo de cultivo también para que Ecuador en un futuro próximo o a medio o largo plazo se pueda convertir en un arcoestado, ¿no? Como otros países hispanohamericanos. Entonces, si hay riesgo de que Ecuador se convierta en un arcoestado, coméntanos un poco cómo lo ves. Bueno, hay dos cosas bastante interesantes. En primer lugar, las bandas no es que hayan venido de las de Colombia o México, sino que más bien es una estructura empresarial de franquicias. Es decir, más bien las bandas de Colombia o México utilizan a las bandas delincuenciales de Ecuador, entonces se alían con ellas y básicamente como que le dan la franquicia, de tal manera que hablan en su nombre, se protegen para que lleven su droga a través de los calanes ecuatorianos, que aunque parezca increíble, alguna de la droga de México viene hasta Ecuador y luego desde Ecuador va a Estados Unidos, porque no cuenta el número de kilómetros de ser más eficientes, sino por dónde creen que van a conseguir mejor acceso. Luego, en ese aspecto no es que sean colombianos o mexicanos que están aquí, sino que son ecuatorianos que se han aliado los caballeros y se han aliado con unos y con otros. En segundo lugar, hay que entender qué es la estructura de un narcoestado, no cómo entender qué es un narcoestado, de qué hablamos cuando hablamos de un narcoestado. Lo que tenemos en Ecuador es un estado muy débil, que tiene poca estructura del estado. Esto es un debate entre liberales porque parece que estado débil quiere decir que estamos pidiendo más fuerza del estado. No, estado débil es las funciones principales que tiene que cumplir un estado, que probablemente nuestros amigos anarcocapitalistas de los fans de Mariana pueden no estar de acuerdo, pero desde los minarquistas en adelante todos estamos de acuerdo que tiene que cumplir, seguridad, juicios, policía, cárceles, etcétera, no es capaz de cumplirlas. Eso es lo que decimos estado débil, no es más estado, sino es mejor estado, que es algo bastante distinto para poder cumplir la ley. En ese aspecto, y ahí yo creo que sí que es interesante porque sí que creo que el liberalismo tiene ciertas dificultades para dar respuesta a la violencia, que es probablemente de los principales problemas del mundo y de América Latina. Y si los liberales solo hablamos de teoría monetaria y no hablamos de violencia en las calles, que es lo que viven los ciudadanos, quizá vivimos muy alejados. Entonces, por eso quiero llevar el debate en esa dirección. Ahora, ¿qué es un narcoestado? ¿Qué ocurre en Ecuador? Ecuador es un estado débil y hace unas semanas la fiscal Diana Salazar, que es una mujer heroica, presentó el caso Metástasis. ¿Qué es el caso Metástasis? Había un delincuente que se llamaba Norero, murió en la cárcel, fue asesinado en la cárcel porque quien a hierro mata, a hierro muere, fue asesinado en la cárcel y en sus celulares, en sus móviles, celular se dice en Ecuador, se consiguieron descifrar. Fueron meses para descifrarlos, pero se consiguieron. Y ahí tenemos cientos de chats, miles de chats. Y entre esos miles de chats hemos visto que compraba a jueces. Es muy divertido porque es una cosa, es una historia mucho más sórdida, mucho más humana de lo que parece. A los jueces que este señor compraba, él mismo lo llamaba los suicidas, porque por 350 mil dólares les compraba una sentencia, pero evidentemente ese juez en algún momento le iban a descubrir y ese juez terminaba su carrera. Claro, el que les compraba le llamaban los suicidas, pero los que se vendían parecía que eran tan tontos que no entendían que se estaban suicidando. Este juez compraba personal de fiscalía para que desapareciese pruebas. Compraba policías que les compraba con carros de lujo, coches de lujo, a cambio de que les diese pista de que había operativos en contra de ellos. Claro, el policía es divertido, llega a ser hasta cómico, porque el policía le escribe en el chat, oye, tengo que tener el coche guardado en el garaje, porque si saco un coche de lujo con mi salario de policía, es evidente que no es él. Luego, me he corrompido por un salario. Otro se corrompió porque le diesen un móvil, un iPhone última generación. Y le escribía, los compañeros de la comisaría sospechan de mi móvil de última generación. Claro, idiota. Evidentemente, con un salario de policía en Ecuador, normal, no te vas a comprar un móvil de 1.500 dólares. Eso no hay por dónde cogerlo. Entonces, era todo bastante. Pero claro, en el caso de Metástasis, que la fiscal lo llamó así, creo que es un nombre muy oportuno, porque todos entendemos de qué está hablando. En el caso de Metástasis se ha quedado claro que lo que está ocurriendo es que el Estado ecuatoriano está lleno de agujeros. Está lleno de, o sea, hay muchas estructuras que están corrompidas. Hay muchos jueces, fiscales, policías. Ojo, no todos, porque tampoco podemos decir todos. También se hablaba de narcogenerales del Ejército. No todos, porque evidentemente la fiscal no estaba corrompida. La que los denuncia. Algunos periodistas, pero no todos, porque evidentemente otros muchos denunciaban. Entonces, en ese caso Metástasis, la pregunta es si la metástasis se hiciese eco en todo el cuerpo del Estado ecuatoriano, tomiendo un símil de Hassai, como el Estado, como un cuerpo humano, entonces en ese caso ya sí sería un narcostado y estaría muerto. Pero no estamos ahí. Estamos luchando contra un cáncer que se va expandiendo. La siguiente pregunta es ¿por qué se expande ese cáncer? Bueno, ese cáncer se expande por muchos motivos. Uno, economicista bastante importante. Tenemos que dar respuestas desde la economía, desde el derecho y desde la moral. Y quiero poner los tres puntos porque a veces los liberales pecamos o de solo hablar de economía o solo hablar de derecho, pero bueno, todo influye. Desde la economía, ¿qué quiero decir? El Estado ecuatoriano, después de vivir el correísmo, que fue socialismo en el siglo XXI de Correa, evidentemente dejó un Estado completamente regulado, completamente endeudado, sin empresa privada, sin iniciativa privada. Eso ha hecho que el Estado ecuatoriano, que la economía ecuatoriana, no tenga capacidad de crecimiento económico. Dos terceras partes de los ecuatorianos no tienen empleo adecuado. Empleo adecuado quiere decir un empleo en una empresa que les contrata porque no hay empresas que les va a contratar porque Ecuador, cuando se hacía el índice para hacer negocios, era de los peores países del mundo para montar una empresa. Luego, evidentemente, hay motivos económicos y esos motivos económicos también nos lleva a la pobreza y más que pobreza, lo que te lleva a la delincuencia no es la pobreza, porque esa idea de que los delincuentes son pobres es una barbaridad y además es profundamente inmoral. Lo que sí que es verdad es que hay progresa y desesperanza. No hay esperanza de que pueda encontrar un empleo, pueda prosperar. Y eso, la desesperanza, es mucho peor que la pobreza, porque el no ver capacidad de evolución. Eso son motivos económicos. Hay motivos de la estructura del Estado. El Estado no tiene capacidad y ya tiene serias dificultades para combatir. Hay algo que también hay que entender. Como Ecuador es históricamente un país bastante pacífico, ni la policía ni el ejército tienen ni armas, ni capacidad, ni operación de combatir estos niveles de violencia. Es decir, de repente, claro, uno viaja a Ciudad de México, viaja a Bogotá y ve que hay coches blindados, hay las tiendas. Pero eso no se veía en Ecuador porque históricamente no había esos problemas de violencia. Entonces, hay un problema de combatir o de saber lo que está ocurriendo porque siempre la inteligencia y el Estado van dos o tres pasos por detrás. Y hay un problema moral que a mí me parece bastante importante de señalar. Un problema moral, claro, digo moral y ya empiezo a hablar o parece que hablo como un conservador que también es verdad, pero hay un problema de desestructura familiar grave. Dos terceras partes de los niños en Ecuador nacen fuera del matrimonio. Lo que es importante aquí es nacen sin una figura del padre, sin una figura del padre. Son madres, son familias que lo llevan y no nacen dentro de una estructura familiar porque ya no es que ni se caen en los padres, no hay ni estructura familiar tipo clan que les vaya, que les pueda acoger. Y al no tener esos referentes, normalmente las bandas delictivas, por muy duro que parezca lo que voy a decir, las bandas delictivas son las escuelas de valores o más bien de antivalores de estos jóvenes. Personas que no se sienten parte de una familia entran en la banda y se llaman entre sí hermanos. Eso es muy llamativo porque evidentemente lo que están buscando es una familia. Personas que no tienen referente de autoridad o referente del padre en el líder de la banda, en el capo de la banda encuentran el referente de autoridad y el referente del padre. Personas que tienen ira contenida y que extienden a la violencia encuentran una justificación de la violencia y encuentran una exaltación de la violencia. Luego, si tú eres un joven con ira reprimida y exalta la violencia la encuentras. Personas que viven en entornos que, como digo, no hay esperanza, no hay empleo adecuado, no hay manera de prosperar económicamente de maneras lícitas, encuentran el mito de prosperar económicamente que además es lo que vemos en el reggaetón, es lo que vemos el coche grande, los billetes de dólar de 100 dólares cayendo, las mujeres con muchas tetas y los hombres con muy fuertes. Ese mito de la prosperidad es lo que están buscando porque es el camino rápido para llegar a donde quieren llegar. Personas que no encuentran un sentido a su vida, que se ven completamente perdidos, se sienten parte de una banda y creen que ser parte de esa banda o la exaltación de la banda les da un sentido a su vida. son parte de algo y ese algo les hace ser mejores o lo hace ser. Eso también hay que entenderlo. Entonces, tenemos problemas económicos, problemas legales, jurídicos de la estructura del Estado y problemas morales. Por lo tanto, no hay soluciones fáciles. Hay soluciones muy complicadas y muy de largo plazo porque casi todo está fallando. me ha parecido brillante el análisis que has hecho sobre cómo se organizan estas bandas y por qué hay muchos jóvenes que de manera irremediable se ven atraídos por esa falta de estructura familiar hacia estas bandas. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué objetivo tienen estas bandas? Es decir, ¿estas bandas tienen el objetivo de la violencia por violencia? ¿Tienen el objetivo de llegar al Estado? ¿O quizás el objetivo de que muchos de sus compañeros que están en las cárceles de Ecuador salgan? Uno, ¿cuál es el objetivo que tienen estas bandas? Porque no creo que sea violencia por violencia, siempre tiene que haber algún objetivo mayor. Y segundo, un nombre que has nombrado y que has puesto en la palestra y que creo que es muy importante es ¿hasta qué punto el presidente Correa y su desastre de organización es causante de esta situación en la que está Ecuador ahora mismo? Bueno, la primera pregunta me llama mucho la atención porque yo también me lo he tenido que plantear. Es decir, cuando uno ve lo que hacen las bandas y cuando uno ve lo que hacen es ¿cuál es el objetivo final? Es decir, al final del camino ¿qué buscas? Porque además ya hemos visto muchos narconovelas que se llaman aquí, ya hemos visto muchas series. Todos sabemos que la vida del delincuente, del narcotraficante es corta y termina de manera violenta. Esto no es el padrino de las mafias italianas que tienes el padrino que se pasa y que llega a los 70 años y moría Don Vito jugando con sus nietos. Eso no ocurre. Realmente tiene vidas muy cortas, tiene vidas muy cortas al frente de las bandas. Cada vez es más rápido que la policía captura a los líderes, es decir, los líderes les capturan y cada vez es más rápido y menos tiempo de vigencia tiene. Aquí no hay Pablo Escobar que pueden estar 20 años siendo líderes de un cártel. Esto es mucho más corto, son periodos de meses o años porque el proceso es mucho más acelerado. Pero claro, si tú lo ves desde la perspectiva individual es evidente que en el corto plazo se va a terminar. Lo que parece que quieren las bandas es la perpetuación de la banda por la banda. Es decir, la banda se convierte en el fin en sí mismo porque la banda se convierte en lo que se va perpetuando a sí mismo. La banda no tiene aspiraciones de llegar a tomar el Estado porque además ni tienen capacidad ni saben cómo hacerlo ni nada. Tienen aspiraciones de tener buenos contactos con ministros, de comprar ministros, de comprar jueces ¿para qué? Para que la banda se siga perpetuando. La banda quiere cooptar gente desde abajo jóvenes adolescentes vamos que están perdidos los quiere cooptar desde abajo ¿para qué? Para que sigan ¿por qué? Porque aunque mi vida no tenga sentido en sí misma o mi vida se haya convertido en la delincuente pero mi vida es parte de la banda y la banda me justifica a mí y la banda me justifica a sí misma. Por tanto, las bandas son el centro del eje en sí mismas que eso es bastante difícil de entender. O sea, al final no hay un objetivo muy racional porque al final es la banda por la banda por la banda y es más poder la banda para eso la banda necesita de dinero que es lo que consigue a través de las drogas y para eso la banda necesita poder que es controlar terributorio o ir creciendo o tener contactos más altos pero al final del camino no tienen un plan estratégico ni un gran plan nosotros mismos Pablo Escobar llegó a ser senador en Colombia o sea, sí que tuvo aspiraciones políticas en sí mismo eso ya se ha perdido o los narcos mexicanos sí que intentan comprar políticos de alto nivel o tuvieron eso bastante se ha perdido que es la banda por la banda y es en sí mismo y se agota en sí mismo lo cual es bastante más triste en mi opinión porque no hay mucho sentido la otra pregunta es hasta qué punto Correa es responsable bueno yo creo que Correa es muy responsable y el correísmo que es más allá del propio Correa es todo el partido ha actuado de manera muy responsable por ejemplo yo digo que la fiscal Salazar es heroica porque está combatiendo la corrupción y la narco delincuencia ahora bien el correísmo odia a la fiscal Salazar y está intentando hacer todo lo posible por quitarla de su puesto eso ya es bastante sospechoso sabemos que algunos de los narco delincuentes de los que estaban en los chats que se hizo este delincuente aparecía un asambleísta del correísmo que antes era un latin king y no han dicho nada de repudiar a ese compañero suyo sabemos que compartían jueces los acusados digo abogados los acusados de corrupción del correísmo con los narco delincuentes y no han dicho nada de eso entonces ahí no solo hay una responsabilidad y una responsabilidad una complejidad por silencio ahora bien también es verdad que después de ello después de Correa vino el presidente Moreno después del presidente vino el presidente Lasso y no fueron capaces ni de combatir ni de deshacer esas estructuras es decir es mucho más profundo y mucho más arraigado que el presidente Lasso al que algunos dentro del liberalismo ecuatoriano apoyamos incluso con entusiasmo resultó un fracaso a la hora de combatir las bandas delincuenciales en las cárceles y a la hora de combatir el narcoterrorismo tampoco pudo ser otro tema importante también porque quizás porque el gobierno de Lasso se va a justificar es decir quizás porque las leyes y las normas hubo por ejemplo una sentencia de la corte constitucional que dijo que el ejército no podía entrar en las cárceles que no era la función del ejército entrar en las cárceles por eso eso ha cambiado ahora por eso el presidente de ahora ha tenido que decir estamos en guerra y como estamos en guerra el ejército puede actuar en cualquier parte del país quizás si tú me preguntas la expresión guerra entendía que fuera que era desajada pero claro si la corte constitucional te dice no puede actuar el ejército bueno pues estamos en guerra y ahora ya no puede decir nada porque también cierto que ese es un debate que está ocurriendo en Ecuador y en gran parte de América Latina se utilizan los derechos humanos como excusa para maniatear al estado en su capacidad de luchar contra la delincuencia y nosotros los liberales somos muy conscientes de los peligros que tiene dar exceso de poder al estado y no poner contrapoderes pero tampoco podemos olvidar algo muy importante los primeros tres derechos fundamentales son vida libertad y propiedad y quien atenta contra la vida la libertad y la propiedad en Ecuador y en América Latina son los delincuentes y lo que necesitamos es que el estado combata a los delincuentes porque si no tenemos eso sí que vivimos claro me preguntaba hace poco alguien ¿por qué hay tantos ¿por qué el anarcocapitalismo es tan fuerte en un lugar como Ecuador? hombre el anarcocapitalismo es fuerte especialmente dentro de los jóvenes porque tú ves que sí existe el estado y que pagas impuestos pero ves que tú ni siquiera es capaz de cumplir la función de garantizarte la vida la libertad y la propiedad y como el discurso que te iban diciendo necesitamos más estado llega un momento en que dices oye no mejor menos porque por ese camino no estamos solucionando así que seamos pro estado o anti estado pero el estado tiene que justificarse solo se puede justificar o solo tiene sentido su existencia si garantiza la vida libertad y propiedad de los ciudadanos si utiliza todos los recursos a su alcance policía ejército fiscalía jueces y funcionarios de prisiones para garantizar esos tres derechos si no garantiza ninguno de esos tres entonces sí que queda en cuestionamiento que es el estado y sí que tenemos que empezar a plantearnos alternativas entonces una vez llegada esta situación el presidente Novoa ¿qué margen de actuación tiene? ¿cuáles crees que son las medidas sé que es muy complicado porque esta situación desde fuera ya es muy complicado pues me imagino que desde dentro de la política todavía más ¿no? pero ¿cuáles son las medidas que tú crees que debería llevar a cabo el presidente y el gobierno ecuatoriano para intentar por lo menos paliar la situación y que no sea o que no estén en una situación de violencia tan grande como la que está viviendo ahora? Bueno yo poniendo en comparaciones con España para que lo puedan entender no sé si es más una esperanza mía o es una percepción pero lo que estamos viviendo en estas semanas en Ecuador a mí en cierto modo me recuerda a lo que se vivió en España con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y es que había una violencia latente una violencia no sé cómo decirlo estaba más bien asumida por la sociedad y llegó un momento en que se dijo literalmente basta ya es decir no toleramos nada más lo que hemos vivido en estas dos semanas ha sido un apoyo al ejército y a la policía por parte de los ecuatorianos bastante más no todos no es 100% porque la ultraizquierda y los disque autodenominados defensores de los derechos humanos están poniendo están poniendo el grito en el cielo pero la inmensa parte de los ciudadanos están apoyando a la policía del ejército ojo y se dice textualmente a lo Bukele como Bukele es decir el modelo es como Bukele porque queremos combatir a la delincuencia lo que me afecta en mi vida es la delincuencia lo queremos combatir entonces ese cambio de opinión ese cambio generalizado me parece que puede tener consecuencias por ejemplo el presidente ha declarado este estado de guerra interno que es muy difícil ahora que la corte constitucional diga que no o lo eche para atrás porque también los jueces responden a popularidad también los jueces aunque no son elegidos también responden o sea al final lo que opina la ciudadanía les puede avasallar entonces sí que en cierto modo se está viviendo este cambio que le da un plus de capacidad de actuación a lo que está haciendo el presidente el presidente es una persona de 35 años sin experiencia en gobierno y honestamente él no pensaba que iba a salir presidente él no él se presentó a las elecciones porque es el hijo del mayor millonario del país de la mayor fortuna del país que son los Novoa que son los que hicieron la industria bananera del Ecuador es millonario de familia llegó a la presidencia yo no creo que el presidente Novoa sea una persona de convicciones muy fuertes en nada no se puede decir ni que es muy liberal ni muy derecha ni muy izquierda se presentaba por un partido de izquierdas no es conversión pero eso sí el presidente Novoa es muy millenial y está viendo lo que él quiere salir de elegido y está escuchando lo que el pueblo quiere y en ese aspecto cuando lo que el pueblo reclama después de este escala de violencia reclama fortaleza a su presidente ahí sí está respondiendo con fortaleza a día de hoy y lleva dos meses el gobierno no se ha presentado el plan de lucha contra la delincuencia pero sí que es verdad que en esta emergencia el ejército la policía y el gobierno y la iglesia católica que ha sido quien ha mediado para la liberación de los rehenes han actuado de manera muy eficiente de hecho quiero destacar es sorprendente lo bien que se ha saldado todo para lo mal que podría haber resultado hubo un momento en que los delincuentes tenían más de 100 funcionarios de prisiones como rehenes eso se podía haber saldado en una masacre y se ha saldado con la liberación de casi todos ellos o sea de lo que podía haber sido ha sido creo que en estas dos semanas ha actuado muy bien ¿por qué? entre otras cosas porque la policía y el ejército se han sentido respaldados por el gobierno que ha escuchado a lo que la ciudadanía quiere y ha seguido en esa dirección ¿tiene mucho más margen de actuación? no, no tiene mayoría en la asamblea y la mayoría en la asamblea tendría que pasar por el correísmo que es una alianza muy complicada por motivos evidentes y tiene una fuerte oposición política pero si hay un clamor de que hay que hacer cosas distintas y además las soluciones estructurales las soluciones en cuanto a que Ecuador sea atractivo a las inversiones para que empiece a haber crecimiento económico las soluciones en cuanto a cambiar la estructura familiar para que pueda haber mejores referentes para los jóvenes no los hace ni un gobierno ni diez gobiernos es mucho más profundo has hablado también de Bukele un personaje que estaba en las redes sociales en los medios de comunicación ahora sale mucho ¿no? porque básicamente consiguió paliar casi en la totalidad el problema de violencia extrema que tenía el país de El Salvador entonces hace falta un Bukele en el Ecuador porque como bien has dicho siempre se habla de los derechos humanos ¿no? y como los liberales bien sabemos que los derechos de la vida la propiedad son los tres principales ¿no? y sin el de la vida no tienes ninguno de los dos anteriores entonces hubo una intervención de Bukele que me gustó mucho porque dijo las organizaciones internacionales siempre nos están hablando de los derechos humanos de los presos que están en las cárceles pero nadie se acuerda de los derechos humanos de la gente a la que están matando esas bandas entonces y estoy completamente de acuerdo ¿hasta qué punto es necesario un nuevo Bukele no ya en el Ecuador sino en gran parte de los países hispanamericanos que tienen esas tasas de violencia tan horribles ¿no? Vamos a ver yo tengo que reconocer que yo mismo he ido cambiando de idea a este respecto y creo que es una reflexión que quiero compartir claro que Bukele se ha convertido en sinónimo o sea un nombre propio se ha convertido en una política ¿no? se ha convertido en un Bukele hacer un Bukele ¿y qué queremos decir cuando queremos decir hacer un Bukele? queremos decir utilizar todos los recursos del Estado para convertir sin paliativos a la delincuencia ¿para qué? para poder liberar sacar la delincuencia de la calle y que los ciudadanos puedan salir a la calle en Ecuador se ha decretado a día de hoy estamos viviendo un estado de excepción eso quiere decir que los ecuatorianos no pueden salir a las calles desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana porque esto es muy sencillo si los delincuentes no están presos los ciudadanos estamos presos si los delincuentes no están en las cárceles los ciudadanos no podemos salir a las cárceles el Estado ecuatoriano ha tenido que decir que los ciudadanos no podemos salir a pasear libremente por las calles de nuestro país porque los delincuentes están paseando campeando por las calles entonces aquí hay que elegir o los delincuentes en las cárceles o los ciudadanos encarcelados y creo que está claro cuál es la única alternativa ética y moral luego la pregunta es yo entiendo perfectamente a los liberales porque yo he estado allí que decimos tenemos miedo del exceso de poder del Estado pero es que quien atenta contra la vida la libertad y la propiedad de los ciudadanos en América Latina a día de hoy no es el Estado son los delincuentes y en esta guerra entre el Estado y los delincuentes vamos a proteger a aquellos que combaten a los que combaten contra la vida la libertad y la propiedad que son los delincuentes por tanto la pregunta es ¿se necesita un bukele hacer un bukele? parece una pregunta bastante extraña la pregunta la podemos reformular ¿necesitamos emplear todos los recursos del Estado para combatir a la delincuencia que está campeando y tomándose a esta sociedad y a este país? sí sin ningún lugar a dudas necesitamos emplear todos los recursos del Estado y su máxima potencia para hacerlo porque es absurdo tener militares con tanquetas en los cuarteles y delincuentes asesinando en las calles y evidentemente tenemos y delincuentes asesinando en las calles de manera masiva 3.592 muertos el año pasado en Ecuador 45 muertos por 100.000 habitantes es absurdo tenemos que emplear todos los datos y eso nos lleva a hablar de que tenemos que estar en estado de excepción no sé cuál es el instrumento jurídico adecuado para ello pero que tenemos que saltarnos que tenemos que no tropezarnos mejor dicho en disquisiciones jurídicas de detalle y empezar a entrar en lo sustantivo que es hay que combatir la delincuencia con toda la fuerza del Estado para poder liberarlo y que eso tiene un peligro de tener militares en la calle estoy completamente en acuerdo tiene un peligro y cuando pasemos ese peligro yo seré el primero que diga los militares a los cuarteles otra vez pero mientras yo no pueda pasear libremente por el país exijo que los militares estén garantizando la seguridad claro que sí claro que tenemos y claro que en cierto modo cierto liberalismo se queda muy corto en mi opinión en darle respuestas a los ciudadanos porque claro que el Estado es el enemigo pero claro que los delincuentes son mucho peores enemigos que el Estado y en este caso el Estado es mi mejor amigo porque el que me está matando es el enemigo y el que me está protegiendo es el policía y yo tengo claro que quien me mata es mi enemigo quien me protege es mi amigo claro y ahí estamos Sí has nombrado además una de las una de las preguntas que yo tenía como como última pregunta y y como esa idea que ha ido sobrevolando toda la entrevista y es si es prácticamente la parece incompatibilidad entre el ideado liberal y apoyar un Estado no digamos policial pero un Estado medianamente fuerte que mediante las fuerzas las fuerzas armadas y la policía sea capaz de remediar esta violencia ¿no? Entonces hay mucho público y tú bien lo sabes en el instituto que que lo que has dicho seguramente no le guste ¿no? porque habrá anarquistas anarquistas que pensarán no la policía porque luego pues se va a volver contra ti o algo parecido ¿no? Y si es cierto que por hacer un poco de abogado del del diablo para ponértelo un poco más difícil si es cierto que el Estado normalmente utiliza estos tipos de estos sucesos o estas crisis guerras lo hemos visto con la pandemia para coger más más poder ¿no? Entonces una vez que el Estado acapara más poder da igual por la situación o por la por la causa que sea arrebatárselo de nuevo es muy complicado ¿no? Entonces ¿cómo podemos protegernos si bien es cierto que vamos a aceptar que el Estado necesita de las fuerzas armadas de la policía para terminar con esta violencia ¿no? Entonces una vez que termine esa violencia ¿cómo nosotros o los ciudadanos de Ecuador por ejemplo se pueden proteger para que ese poder que ha acaparado el Estado durante este periodo de excepción este periodo de crisis se elimine o vuelva a la situación previa o a la situación anterior? Bueno primero esa teoría de que el Estado utiliza las crisis para incrementar su poder es exactamente la opuesta de la que decía Naomi Klein con la teoría del shock diciendo que era el liberalismo que utilizaba las crisis para desregularizar la economía y hacerlo bueno yo no creo que haya un plan de utilizar las crisis para algo sí que soy consciente que una vez que el Estado ha adquirido más poder puede ser complicado quitárselo pero es que yo no creo que estemos hablando de que tenga más poder yo creo que tiene que tener el poder necesario para cumplir sus funciones en la ciudad todos podemos estar de acuerdo garantizar la vida libertad y seguridad es decir estamos en el caso de Ecuador lo que ha propuesto el presidente Novoa es subir tres puntos porcentuales el IVA es decir el presidente Novoa ha dicho como estamos en nueva guerra contra el narcotráfico vamos a subir el IVA para que el Estado tenga más recursos con los mil trescientos millones que pretende recaudar para emplearlos contra eso ¿va a ser posible revertir esta subida de IVA si dentro de dos años Ecuador está más pacificado? yo estoy de acuerdo va a ser prácticamente imposible yo no creo que la alternativa sea subir el IVA yo más bien creo que el Estado tiene que hacer cosas muy importantes por tanto se tiene que centrar en lo importante y dejar de hacer todo lo que no hace es decir no creo que sea muy ético ni creo que tenga mucho sentido que en España se dedique dinero a dar subvenciones para hacer películas para el cine subvencionado pero es que creo que hacer eso en Ecuador que es un país donde estamos luchando contra la violencia y donde hay un 20% de pobreza es profundamente inmoral es inmoral en España pero es dinero que se podría dedicar a otras cosas que son más o menos lujos en Ecuador donde lo que estamos hablando es de la vida o de la pobreza de los ciudadanos es muchísimo más inmoral entonces sí que tenemos que centrarnos en que hay que priorizar y esa es la función de la política elegir las prioridades y hay que priorizar entonces yo creo que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer lo tiene que hacer bien por eso hay que dedicar muchos recursos a que haga lo que tenga que hacer pero no a que haga lo que no debería hacer por ejemplo dar subvenciones al cine que es algo completamente insustancial o frívolo en las circunstancias en las que estamos viviendo ahora yo no creo que exista el ideal yo soy bastante yo abogo por un liberalismo realista y creo que el liberalismo dedica muchas horas a hablar de las utopías y puede estar bien pero eso no es más bien ejercicios de ciencia ficción que ejercicios que solucionen la vida de los ciudadanos y que ejercicios que solucionen por tanto no creo que en el liberalismo vayamos a alcanzar nunca una posición ideal creo que siempre vamos a tener que estar luchando por tener mayores cuotas de libertad y siempre vamos a tener que estar peleando y ahí es la maldición del liberalismo la primera es estar siempre cabreados porque atacan nuestra libertad pero quizás nos falta perspectiva de ver todas las libertades que hemos alcanzado y también el liberalismo va de derrota en derrota hasta la victoria final los liberalistas estamos permanentemente quejándonos pero si ves una perspectiva de 100 200 500 2000 años evidentemente tenemos mucha más prosperidad y libertad a día de hoy que en el pasado y siempre estamos cada día que vemos las noticias vemos ataques a la libertad pero siempre estamos quejándonos entonces a mí a día de hoy que vivo en Ecuador lo que me preocupa es que no me maten y mi preocupación es que el ejército y la policía está en las calles para defenderme que a lo mejor dentro de dos años estaré diciendo que el ejército y la policía abutan y por tanto luchando contra el ejército y la policía a lo mejor pero ese no es mi problema a día de hoy y hablar del ideal cuando estamos sufriendo esto es un poco como están los soldados del liberalismo en el campo de batalla luchando para proteger la vida la libertad y la propiedad que son los principios fundamentales y veo a nuestros generales en el cuartel general brindando con champán y teorizando sobre cuál sería el estado ideal bueno mira es que el estado ideal me parece estupendo pero es que a mí me está matando ahora entonces a lo mejor quizás me centro ahora en que no me maten y luego ya si eso ya veréis si tenemos tiempo de pensar cuál es el estado ideal pero yo sé que no va a llegar nunca al estado ideal siempre voy a tener que estar dando una batalla ojo mil veces mejor dar la batalla dentro de cinco años de que el IVA que está al 15% porque le han subido tres puntos lo vuelvan a bajar al 12 de dar la batalla de que no me maten o sea también hay que poner en perspectiva y también hay que ver de lo que estamos hablando entonces en perspectiva es verdad que puede ser un peligro pero el problema ahora es este y ya veremos qué ocurre en el futuro bueno pues yo creo que este discurso tan optimista por una parte y realista por otro que a veces nos falta muchas veces a los liberales un poco de realismo vamos a terminar esta entrevista esperamos por mi parte y por parte del instituto que la situación en Ecuador se mejore y vuelva más o menos a la normalidad y ha sido un auténtico placer Luis ya sabes que esta es tu casa y esperamos volver a verte muy pronto muchas gracias encantado un placer gracias Gracias.